Y tú mío, y tú mío, tenemos el control Nada de lo que hagamos ahora sin morar porque Cupido ya te echó Y tú mío, y tú mío, ni tú mío, ni tú mío, ni tú mío Yo te echó a Dios mío, y tú mío, ni tú mío, ni tú mío ¡Hasta la shota! Gracias por ver el video.